Así que tú querías, chingadín, aquí te traigo tu goronbón, mamá Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, poronbón, que es abozón ¿Y qué es lo que dice? Azúcar, mamá Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, poronbón, que es abozón No te apures al bailarlo, que despacito es mejor En un solo ladrillito Bailaremos en tensión, que es abozón Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, poronbón, que es abozón Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, poronbón, que es abozón Una sola palabrita Y qué modo de gozar Cuando mi sinita dice Ay, qué rico boronbón Mi sin galín Boronbón Mi sinita querida Boronbón 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 Que en Panamá lo están pidiendo más Boronbón Y qué rico que está Boronbón Ahí nomás Boronbón 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 Sí señor Boronbón Boronbón Donde quiera que yo vaya le doy Boronbón Porque mi sinita me pide más y más Boronbón Ay, qué bueno, qué rico está Boronbón 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 Qué rico boronbón Boronbón Mamacita Boronbón 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 ¡Gracias! 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 Let me ride in your big Cadillac Lord Jesus Let me ride in your big Cadillac Won't you take me by the hand Lead me to the promised land Let me ride in your big Cadillac I'm so tired of walking around Let me hear your trumpet sound Let me ride in your big Cadillac Let me ride in your big Cadillac Lord Jesus Let me ride in your big Cadillac Ride those streets, they will go where nobody will get alright In the back of the big Cadillac Let me ride in your big Cadillac Let me ride in your big Cadillac Lord Jesus Let me ride in your big Cadillac I can see the pearly gates where the angels wait Let me ride in your big Cadillac I'm so tired of walking around Let me hear your trumpet sound Let me ride in your big Cadillac Lord Jesus Let me ride in your big Cadillac I'm so tired of walking around Let me hear your car let me ride in your big Cadillac Howard Jesus Let me ride in your big Cadillac Let me ride in your big Cadillac Gracias.